¿Te encuentras constantemente en una batalla contra las moscas? ¿Has llegado al lugar correcto? En este vídeo, vamos a explorar juntos métodos comprobados, y super efectivos para deshacerte de estas molestas intrusas de una vez por todas. Descubrirás trupos caseros, económicos y ecológicos que no solo te ayudarán a eliminarlas, sino también a prevenir su aparición. Veremos desde soluciones a base de plantas hasta trampas hechas en casa. Todo para asegurarte un hogar libre de moscas. Si deseas vivir en un ambiente más limpio, saludable y, sobre todo, libre de moscas, quédate con nosotros y descubre cómo lograrlo. No olvides suscribirte para más consejos útiles. ¡Vamos allá! La prevención es el escudo más fuerte contra la invasión de moscas en nuestro hogar. Adoptar hábitos y prácticas adecuadas puede evitar la proliferación de estos insectos, reduciendo los riesgos asociados a su presencia. Mantenimiento de la limpieza. El primer y más crucial paso en la prevención es mantener un alto grado de higiene en todas las áreas de la vivienda. Los residuos de alimentos y los ambientes sucios son focos de atracción para las moscas. Limpiar inmediatamente cualquier derrame de alimentos, guardar los restos en recipientes herméticos y desechar la basura regularmente son prácticas esenciales. El saneamiento adecuado de áreas de preparación y consumo de alimentos impide la aparición de estos insectos. Uso de plantas repelentes. Incorporar plantas que repelen moscas es una estrategia ecológica y decorativa. Especies como la citronela, la lavanda y el romero no solo alejan a las moscas, sino que también pueden embellecer el hogar y purificar el aire. Situar estas plantas en áreas propensas a la presencia de moscas, como la cocina y el comedor, potencia su efectividad. Control de acceso. Limitar el acceso de las moscas al interior es fundamental. Revisar y sellar posibles puntos de entrada, como grietas en las paredes y ventanas sin mosquiteros, puede evitar que las moscas invadan el hogar. Mantener puertas y ventanas cerradas o protegidas con mallas antiinsectos también contribuye a la prevención. Manejo del agua estancada. El agua es fuente de vida para las moscas, por lo que eliminar cualquier acumulación de agua estancada es vital. Revisar y corregir filtraciones, y asegurarse de que no haya recipientes con agua acumulada en patios y balcones, son medidas preventivas esenciales. Educación y concienciación. Finalmente, estar informado y concienciado sobre los hábitos de las moscas, y los riesgos que conllevan es un pilar en la prevención. Educar a todos los miembros del hogar sobre la importancia de mantener un ambiente limpio, y seguro es crucial para el éxito de cualquier estrategia de prevención. Al implementar estos métodos de prevención, no solo se reducirá la posibilidad de enfrentarse a infestaciones de moscas, sino que también se promoverá un ambiente más saludable y armonioso en el hogar. La prevención efectiva requiere constancia y compromiso, pero los beneficios obtenidos, como un hogar libre de plagas y enfermedades, bien valen la pena. Soluciones caseras y ecológicas. Las soluciones caseras, y ecológicas son una excelente alternativa para combatir las moscas, ya que, además de ser efectivas, son amigables con el medio ambiente y económicas. Implementar estos métodos es un paso responsable hacia la conservación de nuestro entorno y nuestra salud. Creación de trampas ecológicas. Elaborar trampas ecológicas es un método sencillo y eficiente. Una opción es utilizar recipientes con una solución de vinagre de manzana y un poco de jabón líquido, cubriendo la apertura con papel, film y perforando pequeños agujeros por donde las moscas podrán entrar, pero no salir. Ubicar estas trampas en áreas frecuentadas por estos insectos maximizará su efectividad. Uso de repelentes naturales. Los repelentes naturales son un medio eficaz, y seguro para mantener alejadas a las moscas. Mezclas de aceites esenciales como lavanda, eucalipto y citronela diluidos en agua pueden rociarse en distintas áreas del hogar, creando un ambiente desagradable para las moscas pero placentero para los humanos. Optimización del compostaje. El compostaje es un método sustentable de gestionar residuos orgánicos, pero puede atraer moscas. Colocar una capa de materia seca como hojas o papel periódico sobre los residuos frescos, y mantener el compostaje en un contenedor cerrado, son estrategias efectivas para evitar la presencia de estos insectos. Aplicación de diatomeas. La tierra de diatomeas es un polvo mineral natural que puede esparcirse en áreas donde las moscas son prevalentes. Este compuesto actúa dañando la cutícula de los insectos, deshidratándolos y eliminándolos de manera natural y segura. Al adoptar soluciones caseras y ecológicas, no solo estamos actuando de manera consciente y responsable con el medio ambiente, sino, también estamos protegiendo nuestro hogar y a nuestros seres queridos de manera efectiva y sostenible contra las moscas. La integración de estas soluciones en nuestra rutina diaria fortalece la barrera contra estos molestos insectos, promoviendo un estilo de vida más saludable y respetuoso con la naturaleza. Productos comerciales efectivos aunque las soluciones caseras y naturales son excelentes, los productos comerciales ofrecen también, soluciones eficaces y convenientes para controlar la presencia de moscas. Aquí, nos enfocaremos en opciones que son amigables con el ambiente, y seguras para utilizar en el hogar. Insecticidas biodegradables. En el mercado, se encuentran disponibles insecticidas formulados con ingredientes biodegradables que, al ser aplicados, reducen significativamente la población de moscas sin dejar residuos dañinos para el medio ambiente o la salud humana. Al seleccionar un insecticida, es crucial verificar su composición y optar por aquellos que son eco-friendly. Lámparas UV anti-insectos. Las lámparas UV son un método eficiente y seguro. Atraen a las moscas y otros insectos mediante la emisión de luz ultravioleta, eliminándolos al entrar en contacto con la lámpara. Este dispositivo es ideal para colocar en áreas como la cocina o el comedor, donde la presencia de alimentos puede atraer a estos molestos insectos. Repelentes eléctricos de moscas. Los repelentes eléctricos son otra alternativa comercial eficiente. Emiten ultrasonidos que son intolerables para las moscas pero inaudibles para los humanos y mascotas, creando un entorno inhóspito. Para estos insectos, pero seguro y tranquilo para nosotros, trampas comerciales eco-friendly. Existen trampas diseñadas específicamente que, a diferencia de los insecticidas convencionales, son respetuosas con el entorno. Utilizan atrayentes naturales y son fácilmente desechables, proporcionando una solución higiénica y ecológica a los problemas con las moscas. La elección de productos comerciales efectivos y ecológicos es fundamental para una gestión responsable y segura de las moscas en el hogar. Al incorporar estas soluciones en nuestra estrategia de control de moscas, aseguramos un espacio libre de plagas sin comprometer la salud de nuestro entorno y seres queridos. Es vital leer siempre las instrucciones de los productos, y utilizarlos de manera adecuada para garantizar su efectividad y seguridad. La combinación de estos productos con prácticas preventivas, y soluciones naturales puede ofrecer una protección integral contra estos insectos voladores. Haber explorado juntos este amplio abanico de estrategias, desde métodos de prevención hasta soluciones caseras y productos comerciales, nos acerca un paso más a alcanzar hogares libres de moscas y, por ende, más saludables y agradables. Recordemos que la prevención, la limpieza y la elección consciente de productos son los pilares fundamentales para mantener a raya a estos molestos insectos y disfrutar de un ambiente armonioso. Si este material te ha sido de utilidad, y deseas obtener más consejos y soluciones prácticas para tu hogar, te invito a suscribirte al canal de YouTube de Carla Peña, donde encontrarás contenido valioso y detallado para mantener tu hogar en óptimas condiciones. Además, te recomiendo visitar ordenov.com para explorar más recursos, tips y recomendaciones que te facilitarán crear un espacio organizado, limpio y libre de plagas. Finalmente, tu experiencia y conocimiento son sumamente valiosos. Si tienes métodos propios, experiencias que compartir o recetas de productos de limpieza que hayan sido efectivas en tu lucha contra las moscas, por favor, compártelos en los comentarios. Entre todos podemos construir una comunidad enriquecedora donde aprender y compartir para vivir en hogares más saludables y felices. Gracias por acompañarnos en este recorrido, y esperamos ver tus contribuciones y saber que has encontrado útiles y enriquecedoras nuestras sugerencias. Hasta la próxima.